¡Aplausos! ¡Aplausos! Hay una cosa que yo no te he dicho Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentir un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Que me lo hagas esta historia entre tus dedos Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y que me vas con esta historia entre tus dedos ¡Aplausos!